Luego de cinco años se reúne el gremio en Cienfuegos para analizar los retos en el ejercicio periodístico. Proyecciones que faciliten la labor de la prensa en los escenarios actuales, así como el respeto al criterio informativo de los profesionales en el medio televisivo, centraron los debates. Una ley que me diga a mí que todas las empresas estatales están obligadas a dar XXY información. Sabemos, como decía la jefa del informativo, que lo nuestro es una guerra ideológica y lo ha sido por años de años. Y eso ha generado una mentalidad de plaza sitiada, que no lo digo yo, lo dijo Fidel hace muchos años atrás. No dar espacio al silencio no solo en los medios de prensa, sino también en las redes sociales, es otro de los llamados que desde aquí se hizo. La prensa, como uno de los ejes decisivos en la comunicación en el país, desarrolla procesos informativos que responden a la sociedad. En ese empeño y acompañado de la transparencia y ética, deberá responder siempre a la práctica de este ejercicio. Juniel González Hernández, Notisur.